Bienvenidos a República de Lectores, en esta emisión número 34, donde estamos también sumándonos a las actividades del Festival Digital de Literatura Infantil y Juvenil 2020. ¡Tratán! A continuación tendremos a Eduardo Limón platicándonos sobre el Día Nacional del Libro, por supuesto en el nacimiento de una de nuestras grandes plumas, Sor Juana Inés de la Cruz. Luego, una mesa donde se estará platicando al respecto de la programación, diseño e ideas detrás del Festival Digital, su pertinencia en esta pandemia y circunstancias extraordinarias hacia el fomento a la lectura. ¡Quédate en casa! Después tendremos la cápsula de Rocío Martínez platicándonos el libro de la imaginación de Edmundo Baladez, unas microficciones que definitivamente nuestras mediadoras y mediadores de lecturas encontrarán muy a su gusto. Y cerraremos este programa con Yuri Vega entrevistando a la doctora Berenice Granados del Laboratorio Nacional de Materiales Orales, participante crucial en este festival. Entonces, pues adelante. Mucho por ver, mucho por hacer, mucho por leer y mucho por quedarse en casa en la medida de lo posible. Amigos de República de Lectores, es un gusto saludarlos para platicar en esta ocasión del libro. Hoy, Día Nacional del Libro, celebramos la mayor aportación en la historia de la cultura humana para la divulgación de las ideas. Fueron los sumerios, la primer cultura a la que se le ocurrió la idea de trasladar el pensamiento profundo en forma de una abstracción que desde ese momento se conoció como el lenguaje escrito, que como sabemos, primero llevaban a cabo mediante instrumentos casi que en forma de uñita, pequeños punzones con los que marcaban el material con el que ellos comenzaron a elaborar los primeros libros. La escritura cuneiforme se practicó en principio desde el origen del Imperio Sumerio, dentro del Imperio Sumerio, en papiros. El papiro, que es la médula de esa planta que crece a un lado del Nilo, fue como el primer soporte en el que se colocaba la escritura cuneiforme. Con los años fuimos descubriendo, o se fue descubriendo, el pergamino. El pergamino está hecho de la piel de animales, que manipulada de manera química, de forma tal que considere una textura medianamente sólida, pero flexible, como para poder escribir y conservar, se convirtió en el siguiente soporte de lo que tenía que ver con el lenguaje escrito. Entonces, papiro, pergamino, las laminillas de cera que se les ocurrieron a los griegos, una gran cantidad de cera, a la que también con punzones le colocaban su propia escritura. Pero la gran revolución en la historia del libro para el mundo se da en el Imperio Romano. Los códices, cuya la palabra origen tiene que ver con corteza, provienen directamente de eso, de la corteza de árboles que colocaban como las tapas, y a las que en medio le colocaban ya fuera páginas de pergamino o de papiro, escritas. El primer libro de la historia, los romanos, son quienes diseñaron esto, que hasta la fecha de verdad consideramos el objeto único. Puede uno pausarlo donde quiera, puede uno retroceder al instante, adelantar, un diseño insustituible. El libro, desde los romanos hasta la fecha, sucesivas evoluciones ha tenido el objeto, pero en todas lo que se conserva es el objeto flexible que dentro lleva pues eso, el pensamiento profundo de un autor a través de esta suprema abstracción que es el lenguaje escrito. Hoy muchísimos formatos, tenemos el libro electrónico, el audiolibro, el libro digital y las fronteras por venir en los próximos siglos, pero aquí está cerca de nuestra mente, de nuestra inteligencia, pero sobre todo de nuestro corazón, el libro al que hoy felicitamos en su día nacional. Seguimos con República de Lectores. Nos encontramos en República de Lectores y hoy estamos comenzando 12 de noviembre nuestro festival de literatura infantil y juvenil 2020. Estamos emocionadísimos y desde República de Lectores muy, muy contentos y tenemos aquí algunas voces que nos van a platicar al respecto del festival. Por favor, Edwin Roldán Canuto, adelante. Muchas gracias, muchas gracias por además llamarme Edwin Roldán Canuto. Sí, estamos muy felices, querido Medardo, sobre todo porque en este programa tenemos invitadasas de lujo que bueno, ustedes ya han tenido la oportunidad de conocer en otra República de Lectores. A Viridiana Romero y a Damiana Leiva les damos la bienvenida y por supuesto también está con nosotros nuestro amigo Yuri Vega. Les cuento rápidamente. Este día hemos tenido una cantidad de sesiones muy increíbles. Obviamente tuvimos nuestra inauguración. También la inauguración del seminario. Tuvimos una plática inicial hace unas horitas sobre los 25 años del Programa Nacional de Salas de Lectura, que bueno, ha sido bastante reciente. Y ahora que estoy diciendo esto, quiero compartirles. Este festival, bueno, pues está convocando por primera vez de manera virtual a que todas las voces de las lectoras y de los lectores sean escuchadas en un mismo lugar. Es decir, logramos por fin generar un diálogo lector con todas nuestras comunidades que conforman República de Lectores. Y la verdad es que no se pueden perder ninguna de las presentaciones que tenemos preparadas para ustedes y que Mérida, la Laguna, por supuesto, las editoriales y bueno, pues otras instituciones como por ejemplo Alas y Raíces han pues sumado para el disfrute de todas nuestras familias, de todas las personas lectoras que están al tanto de las redes sociales. Es una oportunidad increíble de estar durante este durante este confinamiento haciéndonos un espacio para escucharnos entre todas, todos y todes. Pues hola, muy buenas, muy buenas noches a todas y a todos aquí en República de Lectores y pues yo estoy muy contenta, estoy viendo todas las actividades que están iniciando y por supuesto me encanta la idea de hablar de la lectura y del libro en estos nuevos escenarios virtuales. Yo tengo una duda, este nuevo evento virtual, ¿sería lo mismo que la Filich? Pregunta capital. Por supuesto que no. Yuri Vega, ¿qué tal si no es lo mismo? Hola, bueno, Edwin, perdón, pero me pasaron a mí el balón. Bueno, Damiana, bueno, primero que nada, buenas noches a todas nuestras compañeras y compañeros que hacen fomento a la lectura, a las compañeras que están el día de hoy aquí con nosotros y a mis compañeros Medardo y Edwin, muchas gracias. Pues mira, Damiana, pues quería contestarte. Efectivamente, no podemos nombrar a esta actividad como Filich porque la situación en la que nos encontramos no nos da la oportunidad de poder encontrarnos con la comunidad lectora como nosotros nos gustaría o como todos estamos acostumbrados a hacerlo. Y bueno, pues una de las preocupaciones que hemos tenido desde el inicio de la organización de estas actividades ha sido siempre los pequeños lectores, las pequeñas lectoras y las juventudes que son el mayor público que se atiende durante la duración de la feria. Y bueno, pues decidimos no dejar a un lado la festividad, sino reservar estos 40 años para cuando las condiciones se den y podamos encontrarnos físicamente, abrazarnos, saludarnos, lo que se requiera hacer en una feria para disfrutar. Entonces el festival es como una isla, digamos, donde vamos a llegar en este momento de virtualidad para poder esperar a que nos subamos al gran buque de la fiesta que es la Filip 40. Entonces sí hay una gran diferencia, pero el ánimo no decae, las ganas de encontrarnos simplemente son distintas. Y bueno, pues yo los invito a disfrutar, a disfrutar a todas las comunidades lectoras esta oportunidad de reencontrarnos, que ha sido muy interesante también poder ver niños del norte y el sur en los talleres que hemos tenido, hablando lengua maya a los niños de la zona de la laguna y hablando, cantando las canciones que nos daban los compañeros talleristas de Alas y Raíces, y poder ver que hay intercambios que de otra manera no se pudieron haber dado, ¿no? Entonces pues, digo, a todo lo bueno, a todo lo malo, siempre hay que buscarle un lado positivo y ese ha sido que nos hemos reencontrado de diferentes partes de la República de Electores. Gracias, gracias de verdad, Yuri, por esta aclaración. Y tienes mucha razón, yo creo que en estos momentos lo que siempre nos ayuda y nos levanta los ánimos, pues es conocer nuevos libros, conocer nuevas charlas, las actividades de todas las mediadoras, que como siempre estamos en primera fila en todo lo que tiene que ver con mediación de lectura, pero pues estoy viendo que van a participar en esta ocasión tres regiones del país y eso también me parece padrísimo, que no lo había, yo no lo había visto, que están Durango, Mérida, o no sé qué, las actividades, ¿cómo se están organizando? ¿Quién quiere el balón? ¿Edwin? Pues mira, justo están organizando, se han sumado la región de La Laguna, que comprende dos estados, Durango y Coahuila. Además, la región de Mérida, pues el año pasado ya habíamos visto que en el proceso de descentralización de una gran feria que pone al alcance la lectura para muchas comunidades, pues por primera vez había sumado a otras regiones fuera de la Ciudad de México, lo cual es muy importante si tomamos en cuenta que pues la lectura es un derecho cultural para todas y todos los mexicanos. En este año justo se había proyectado que se sumara La Laguna, insisto, Durango y Coahuila, y finalmente, pues no quitamos el dedo de renglón, se han sumado cada región, es decir, La Laguna y Mérida, participan con 20 actividades cada una en este gran programa. Ustedes van a encontrar actividades de todo tipo, desde testimonios sobre cómo han vivido esta pandemia, acompañados de la lectura, hasta obras de teatro, circo, pequeños conciertos, microtalleres, presentaciones de libro, es decir, es todo un ecosistema que nos damos cuenta que existe afortunadamente no solo en la Ciudad de México, sino en estas regiones. Y precisamente hablando de personas que han entrado en contacto con lectores de otras, Padiana, ¿tú qué opinas de este proceso y de este festival? Pues bueno, yo creo que es muy importante lo que estamos hablando de pensar, y tal vez suene descabellado, pero en un futuro tener todas, todos los estados puedan ser una sede de la filosofía, porque creo que es necesario y todos los estados pues tienen esta necesidad de la literatura infantil y juvenil, ¿no? Entonces tal vez suene un poco descabellado llegar a imaginar que en un momento la FILIC pues va a estar en todo en el país, pero creo que sí se puede ir haciendo. Y creo que esta manera de ver el festival, este festival que nos va acercando a tener estas conexiones en diferentes regiones, nos permite establecer lo que bien estamos comentando, otras maneras de leernos entre lectoras, lectores, ¿no? Y nuestros pues los públicos infantiles y juveniles, y vienen figuras muy importantes que a mí me gustaría que platicáramos de ellas, porque son íconos en la literatura infantil y juvenil, las mediadoras, los mediadores, nos fascinamos cuando leemos esos nombres y estamos como, oh por Dios, no importa que sea en la pantalla, ahí voy a estar pegada, porque viene el poderosísimo Oliver Jeffords y Cornelia Funke, que son grandes escritoras y escritores de la literatura infantil y juvenil que nos transportan a estos mundos fantásticos y que estos mundos fantásticos nos permiten imaginar otras realidades que es esto, ¿no? Hablar de una literatura infantil y juvenil en nuestro país. Entonces, pues estoy muy contenta porque vienen a presentar obras, pues que, pues son totalmente novedades, ¿no? Y que estamos esperando nosotros y que siempre, pues, va a aprender muchísimo, sobre todo, pues, y también, o sea, no solamente a las mediadoras, ¿no? Mediadores, que conocemos la obra, sino a lectores juveniles, lectoras que van a descubrir a estos autores, niñas y niños que ya están esperando al increíble niño comelibros y muchas obras más. Entonces, pues, cuéntenos un poco sobre estas presentaciones, cómo se van a llevar a cabo y algunas otras que digan, bueno, estas son las imperdibles de este festival. Todo es imperdible. Exacto, exacto. Adelante y también platican los del seminario, por favor. Por supuesto, sí, híjoles, ¿qué podemos contar en tan breve tiempo? Pero miren, rápidamente, les invitamos el lunes 16 a las 12 del día en Facebook, Facebook del Fondo de Cultura Económica y de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil en el marco del festival. Oliver Jeffers presenta Lo que construiremos planes para nuestro futuro en vivo con Raúl Pérez Buendía y Susana, que bueno, pues están, vamos a tener ahí una presentación increíble. Ustedes podrán dialogar con el autor directamente. Obviamente está traducido al español, por si se lo preguntan. Cornelia Funke está el domingo 15 a las 5 horas, igual por las redes sociales del Fondo de Cultura Económica y de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Ella presenta la Copa de Plomo y Oro. Presenta junto con Adolfo Córdoba, para que vean que además hay un peloteo bastante bueno. Y bueno, pues hay muchas cosas más que no se tienen que perder. Por ejemplo, las sesiones en específico de Alas y Raíces serán breves, durarán 30 minutos. Así que por favor estén atentas y atentos, porque va a estar Nacho Casas, Janet Pankowski, por ejemplo, La Troop. ¿Quién más, querido Yuri? ¿Quién más está en Alas y Raíces? Marraza, que es un excelente grupo de Electrozone Jarocho, va a estar bastante interesante para los jóvenes y los niños. También tienen una gran influencia afrodescendiente, creo que es muy importante también dar esta centralidad a estos públicos que antes no se les daba, mi querido Medardo, mi querido Edwin, Viridiana, Damiana. Estos públicos son fundamentales, son parte de esta gran república de lectores, y creo que también es importante escuchar esas voces, permearnos el atmo por ahí que está con nosotros, mi querido Edwin, en el laboratorio de... Materiales Orales. Exactamente, donde nos van a estar mostrando unas hermosas cápsulas de lo que se ha recopilado, este tesoro de las raíces de nuestras lenguas originarias y de estos mitos, leyendas, canciones populares, cosas que antes no se visualizaban como debería de ser, con el orgullo que se debe de tener de que los niños puedan reconocer sus raíces, sus orígenes, sus propias... cómo están permeados en sus diferentes regiones por todo el país, de lenguas originarias, de historias, de cantos, de juegos. Hay muchas cosas bastante interesantes, creo que la oferta se ha aperturado demasiado a visualizar lo que antes no era visible y que ahora es posible tenerlo gracias a esta gran ventana de virtualidad en la que nos encontramos. Y yo creo que... Damiana, por favor. Adelante, adelante, perdón. En esta nueva perspectiva de que México es un país pluricultural, tenemos muchísimas lenguas, me llamó muchísimo la atención ver que también los programas, las actividades se van a poder disfrutar en la lengua de señas mexicana. No sé si... Es correcto. ¿Cómo va a ocurrir? ¿Va a ser en todos los eventos? ¿Va a ser simultáneo? Pues mira, la verdad es que solo será posible disfrutarlo en lengua de señas mexicanas con las sesiones de alas y raíces. Por supuesto, música no es posible, pero sí, sesiones de alas y raíces a las tres de la tarde y a las tres y media las van a poder disfrutar en lengua de señas mexicanas. Y hablando de inclusión, pues también tenemos por primera vez, creo, en un festival de esta magnitud, espacios para la comunidad LGBT en la literatura infantil y juvenil. Les invitamos a que estén muy atentos porque, bueno, pues también son comunidades lectoras que hemos estado presentes durante tantos años haciendo mediación y tejiendo una comunidad lectora que está interesada en sostener la escucha y el afecto. Entonces, pues no sé, hay muchísimas cosas, querida Viridiana, querida Damiana, no les hemos dicho del seminario. Yuri, tú puedes contarnos. Yo les quería contar, te dejo lo del seminario, déjame contar esto que también creo que no se había hecho. Ahorita que Viridiana estaba mencionando esta diversidad de espacios en los que no se realizaba antes actividades referentes a las ferias del libro, pues ahora tenemos la gran oportunidad de que nuestra casa se convierta en una sede de este festival, en esa diversidad, en ese mundo que hay de diferencias, podemos unificarnos en esta parte de descargar el cartel, decorarlo, ponerlo en nuestra ventana y decir, mi casa, mi hogar, por eso es nuestro hashtag, mi hogar es feliz, porque creemos que todos tenemos derecho, en todo el país, en cada rincón, que tenga la oportunidad de visualizar estos contenidos, de convertirse en una sede, que mi casa sea parte de esta fiesta, donde puedo convivir con mis vecinos, con mis familiares más cercanos. Por ahí tenemos algunas fotografías donde niños en Tabasco se dedicaron a imprimir sus carteles y a subirlos, a colorearlos y a subirlos en los postes para que la gente pudiera saber qué está sucediendo el festival. Entonces, esas cosas suceden gracias al interés de los lectores que son realmente la centralidad de estos eventos de fomento a la lectura. Los lectores, las lectoras, sin importar edades, sin importar condiciones, todos tenemos derecho a acceder a la lectura y una prueba es esta. También tenemos juegos para descargar, hay un memorama por ahí con los personajes del cartel para que puedan jugar, tenemos separadores, está el escuadrón de la salud también, Edwin, y mi querida veridiana que también están sumándose, porque parte de que se fomente la salud es importante, creo yo, el fomento a la lectura es fundamental para tener una higiene mental óptima y podernos acercar a este espacio de tranquilidad o a veces de asombro o a veces de terror que es la literatura, ¿no? Dependiendo de los gustos de cada quien y qué libro te muerde, como diría Juan Villoro en el libro salvaje, pero así es esto, es bastante interesante y bueno, pues te dejo con lo del seminario Edwin. Espera, Viridiana, va Viridiana, sí. Ah, perdón, adelante. Justo quería platicar y hablando sobre este tema de la comunidad, qué es hacer comunidad, porque de repente creemos que solamente cuando se asisten a las grandes ferias o festividades, pues eso es tener una comunidad, pero ahorita con lo que nos están platicando, yo creo que la construcción de la comunidad empieza desde estos materiales de hacerte sentir, partícipe, aunque sea poniendo un cartelito afuera o sí, porque ya pusiste tu marco en el perfil, ¿no? Que también tienen esto, te vas involucrando y vas siendo parte de esta festividad, pues que te invita a que estés atento a todo lo que tienen. Los talleres ya comenzaron desde, ¿no? O sea, ya tiene como una semana que empezaron los talleres y creo que han estado tres semanas, han estado ya muy activos y los temas son muy importantes porque hablamos desde poesía, de rap, tienen por ahí movimiento corporal, están invitando a todas las lectoras y lectores en estas, insisto, otras maneras de leer, que tiene que ver con también en la lengua de señas, que son narraciones, viene teatro de papel, el Kamishivan, que también está muy interesante, está muy padre, es algo de lo que a nosotros nos gusta mucho, la narración oral, el rescate de la oralidad de nuestras comunidades, pueblos, leyendas, pues es algo que a mí me llena mucho y que ahora sí yo creo que ya estamos preparados para hablar de nuestra capacitación y que es muy importante porque teníamos muy pocas posibilidades de que mediadoras y mediadores de todo el país asistieran al seminario, ¿no? Era como, pues, el muy esperado y, pues, muchas veces no se podía que de todos los estados asistieran a este seminario y entonces era como el peleado, ajá, era como el peleado de, ah, no, yo quiero ir y no hay suficiente recurso para el traslado y en esta ocasión pues ya sabemos que se está llenando y que muchos estados ya se están registrando y que también, pues, va a ser muy padre porque aparte de estas figuras, ¿no?, grandes que queremos escuchar, van a participar mediadoras y mediadores que tienen una gran trayectoria y nos van a estar contando, ¿no?, a todos los demás. En todo el país y hay que comentar también que en el área, la literatura infantil y juvenil termina ya hacia una edad más alta de la que se espera, van a tener su final el equipo de Slam Poetry que son un grupo de talentosos poetas que en coordinación con actividades nacionales e internacionales llevan a cabo una especie como de concurso, de duelo, de poesía en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, desde hace varios meses lo han estado llevando a cabo y llegue a justamente la gran final en el marco de este festival. También comentar que va a haber más de 55 sellos editoriales con modalidades para acceso al libro desde las compras electrónicas a también numerosas librerías en todo el país listas con todas las medidas sanitarias para recibirlas como se debe. Últimas palabras de nuestros colaboradores, comenzamos con las damas. Damiana, por favor, vámonos. No, pues es que todas las actividades están padrísimas, la verdad, que este festival que ya inició y pues a los que todavía no se han inscrito a alguna de las actividades pueden ver ya la programación que se encuentra en redes sociales, ya pueden descargar pues todos los carteles, las imágenes separadoras, no se pierda ninguna actividad y bueno, si por algún motivo laboral o escolar no pudieron estar en los eventos en vivo, pues recuerden que los videos se quedan en las páginas oficiales y los van a poder ver posteriormente, pero de verdad que va a ser muy gratificante poder escuchar a Oliver Jeffers, a Cornelia Funke, esta nueva modalidad virtual yo creo que es maravillosa, podemos ver mucho, muchas actividades de muchísima calidad sin salir de casa, entonces, pues con todo y pandemia la lectura vive y es una fiesta como en este Festival de la Literatura Infantil y Juvenil, yo estoy emocionadísima y pues les invito a todos para que asistan a todas estas actividades virtuales. Muchísimas gracias Damiana, bloguera, académica, lectora, mediadora, lectora, Viridiana, por favor. Bueno, yo creo que pues esta festividad nos permite leernos y leernos y leernos entre todas y todos, entonces, pues vamos a hacerlo, tenemos esa oportunidad de crear otras maneras de encontrarnos, de estar en comunidad, de disfrutar, de cuidarnos, porque tenemos que recordar que tenemos que cuidarnos, no hay que bajar la guardia, todavía esto va para largo, también disfrutemos de estar en estos cuadritos, estas pantallitas, lo bueno es que se puede repetir la charla un buen de veces, no se preocupen, la van a poder disfrutar y pues bueno, vamos también si están en sus posibilidades, que puedan adquirir muchos libros, perfecto, porque las librerías, las editoriales también necesitan de este apoyo, estamos pasando por momentos que necesitamos apoyarnos entre todos, entonces, pues bueno, vamos a seguir disfrutando el festival, porque ya se acerca lo bueno, quedan pocos días. Muchísimas gracias Viridiana, y de hecho estamos arrancando ya el festival del día de hoy, muchas gracias por todo tu tiempo en la gestión cultural en el área metropolitana y en otros estados, muchísimas gracias. Yuri Vega, por favor, vámonos. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por hacer esta gran comunidad lectora, sin ustedes no sería posible, sin su interés, sin sus ganas de estar con nosotros, recuerden que en ninguna actividad se tienen que inscribir, salvo en el seminario que fue en días anteriores, pero en las actividades son abiertas para todo público, no hay ningún problema, no van a tener problemas ahí de que es que yo no ocupo, no, 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 en esta ocasión esta es otra de las ventajas, me dardo, que el festival te da la oportunidad de que puedas disfrutarlo en el momento que mejor te convenga y aprovechar que hay actividades sí en vivo está perfecto, pero también hay momentos en los que podemos verlo con nuestra familia, juntarnos, escuchar, leernos, vernos y compartir lectura que siempre es necesario, mi querido Medardo, mis queridos compañeros, yo los invito a que leamos en familia, leamos juntos, si pueden acercarse a las diferentes editoriales, en sus tiendas virtuales estarán ofreciendo toda esta gama de libros y novedades que van también de eso nos faltó un poquito hablar, pero van a haber cosas muy interesantes, tanto del Fondo de Cultura y Económica también y en distribuidoras como Educal pueden buscar estas novedades. Y bueno, pues muchas gracias, bienvenidos lectores, recuerden mi hogar es feliz y pues yo soy feliz leyendo también, muchas gracias. Edwin. Hoy pues yo quisiera agradecer a a toda la comunidad lectora que ha estado atenta, que ha sostenido la escucha y el afecto y quiero subrayar esto porque ya nos lo decía Viridiana, estos son tiempos raros, el mundo cambió de un día para otro y la verdad se me enchina la piel de pensar que vamos a estar en esta dinámica de la nueva normalidad durante todavía más meses. Si pensamos en que las redes sociales son el único espacio de diálogo, son nuestras nuevas ágoras, para nadie es una mentira y para nadie es invisible que las redes sociales son un campo de batalla bastante fuerte y bastante polarizante. La comunidad lectora lo que hace en este momento todas y todos nosotros es sostenernos, es sostener el tejido social y escucharnos para seguir leyéndonos y para seguir estando cerca. Lo que estamos celebrando de este 12 al 16 de noviembre es eso, que la lectura nos transforma, que la lectura nos acerca y que todas y todos somos una república de lectores. Muchas gracias, Medardo. Muchísimas gracias, seguimos con República de Lectores en esta novela de ciencia ficción que desde nuestros hogares nos permite irlo viviendo, le deseamos mucha fortuna a ustedes y todas sus familias y en la medida de lo posible quédense en casa leyendo. Seguimos adelante con República de Lectores. Gracias, Medardo, Yuri, Viridiana, Edwin. Gracias, gracias a todos. Gracias. Gracias a los mediadores. Sí. Edmundo Baladés nació en 1915 en Guayma, Sonora, fue un maestro del cuento, un amante de la microficción que no era tan usual en su tiempo y un gran antologador. Justamente a esa versión suya pertenece el libro de la imaginación que es una vista panorámica, un viaje entre todas las lecturas del autor y que dan cuenta de su capacidad de selección. Borges, Cortázar, Voltaire, Sabines, Salvador Elizondo, Esquilo, todas las épocas, todos los tiempos confluyen en este libro de la imaginación que además está dividido en temas como los sueños, amores, fantasmas, cielo, infierno, brujas, todas estas temáticas que al autor le interesaban que sobre todo hacían cuenta de la línea tan delgadita que divide la fantasía de la realidad, de lo maravilloso a través de la literatura. Entonces, les recomiendo mucho la lectura del libro de la imaginación, está a tan solo 49.50 en nuestra popular, se hizo reciente esta nueva edición con el diseño, pero viene de la edición del 2015 y la primera vez que se publicó fue en 1976. Así que los invitamos a visitar nuestra librería virtual y también su librería más cercana con todas las medidas de seguridad. ¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Yuri Vega y bueno, nos encontramos aquí en esta primera noche de República de Rectores dentro del Festival de Literatura Infantil y Juvenil y qué mejor manera de estar en esta sección que entrevistando o platicando más bien con Berenice Granado sobre la valiosa labor que está realizando el Laboratorio Nacional de Materiales Orales de la UNAM recogiendo, recopilando datos, historias interesantes y preservando para futuras generaciones que es lo más importante todo este material que es invaluable invaluable y súper valioso. Buenas noches, Berenice, ¿cómo estás? Buenas noches, Yuri, muchísimas gracias por la invitación y bueno, estoy bien. Muy bien, pues estás en Michoacán, ¿verdad? Sí, el laboratorio, el ANMO, el Laboratorio Nacional de Materiales Orales tiene su sede en Enes Morelia, la Escuela Nacional de Estudios Superiores en el campus de Michoacán, ¿no? Entonces, sí, por acá estamos. Qué interesante poder estar en esa zona tan importante del país con esto, precisamente, esta gran tradición oral, qué interesante poder enterarnos de todo lo que traen ahora para este festival. Y bueno, pues, sin más, quería preguntarte que nos platicaras un poquito cuál es la labor, el trabajo del laboratorio en estos años que llevan ya haciendo esta recopilación tan importante. Pues mira, te cuento, el laboratorio es un espacio académico, es un espacio interinstitucional, en él participan, pues no solo la UNAM, también participan otras instituciones, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Querétaro, en su momento también el Colegio de San Luis, y bueno, otras instituciones académicas, y lo que nosotros, lo que nosotros hacemos es estudiar o trabajar con los discursos orales, pero fíjate que en el laboratorio damos un énfasis particular a los soportes en los que se producen este tipo de discursos, es decir, la voz, el cuerpo y la memoria, o sea, no nada más como la palabra, sino en realidad como todo el contexto, ¿no? Muy bien. Y también para nosotros es muy importante poner atención en los contextos culturales en los que se producen estos discursos. Entonces, en el laboratorio trabajamos básicamente con la documentación, el procesamiento y el análisis de estos discursos. Entonces, es lo que hacemos, salimos a las comunidades, ¿cómo te lo diría? Para explicarlo más fácilmente, ¿no? A nosotros nos interesa mucho lo que se cuenta, lo que se dice, lo que se canta en las distintas comunidades de México y a eso nos dedicamos, vamos por ahí con nuestras cámaras de video, con nuestras audiograbadoras y demás y entrevistamos a las personas, conversamos con ellas más que entrevistarlas, conversamos mucho con las personas y bueno, ahí es donde salen cantidad de relatos y de cosas que circulan en los circuitos orales en México, ¿no? Eso es lo que hacemos así como a grandes rasgos. Sí, es fundamental esta labor, creo que en estos tiempos es básico que podamos conocer, acercarnos a estas raíces dentro de las comunidades, pero sobre todo acabas de mencionar algo que creo que es muy importante, el que podamos tener la oportunidad de conocerlas, pero sobre todo las nuevas generaciones, mi querida Berenice, creo que es importante y qué bueno que pudimos hacer este match y podernos encontrar para dar a conocer lo que ustedes nos traen para esta feria, bueno, para este festival, perdón, tan importante. ¿Qué nos puedes platicar sobre estos materiales que nos van a compartir para el festival? Sí, mira, es que cuando nosotros regresamos ya al laboratorio después de ir a campo, después de ir a las comunidades y demás, pues lo que hacemos es justo eso, ¿no? Procesar estos materiales y estos materiales tienen salidas en formatos diversos, ¿no? una de las propuestas del laboratorio es que a pesar de que se trata de un espacio académico, queremos llegar a un público que es muchísimo más amplio, ¿no? Y dentro de este público pues algo que para nosotros siempre ha sido una prioridad son los niños, ¿no? Son los niños y las niñas de México, ¿no? Como bien dices, pues de alguna manera dar a conocer estas tradiciones orales que circulan por ahí a un público distinto, ¿no? O sea, no en el sitio donde se producen sino llegar a otros espacios. Entonces, una de las salidas del laboratorio es justo eso, tenemos un sello editorial y dentro del sello editorial manejamos una colección exclusiva de literatura infantil. Entonces, lo que vamos a presentar para este festival es justo eso, la colección de libros para los niños y para las niñas, ¿no? Entonces, en realidad vamos a presentar tres de nuestros libros que fueron documentados, son relatos que fueron documentados en comunidades de distintos pueblos originarios, dos en pueblos Purépecha y otra más de un pueblo Nahua que se encuentra en la Huasteca Veracruzana. Entonces, son los libros que se van a presentar aquí y con formatos bien divertidos, ¿no? Ustedes lo van a ver con teatro de sombras en el caso de las Islas Trece Historias Tres Encantos que es una serie de relatos que se documentaron en el lago de Pátzcuaro en las comunidades del lago de Pátzcuaro y bueno, y los otros dos presentan como ilustraciones, presentan algunas animaciones y sobre todo lecturas en las lenguas originarias, ¿no? Que eso es bien importante también que los niños conozcan esas riquezas sonoras que hay en México, ¿no? en su país. Fíjate que interesante porque también hemos tenido este encuentro entre comunidades lectoras y hace poco tuvimos durante los tres sábados previos a este festival algún taller de lengua maya, pero se juntaron niños de la zona de la laguna con los niños de Mérida y algunas partes de Yucatán y estuvieron platicando y aprendiendo juntos en lengua maya algunas canciones, palabras de cómo se denominan los animales, números, pero lo que me pareció bien importante era que habían niños de Torreón o de alguna otra de las ciudades dentro de la zona de la laguna que estaban cantando en maya, entonces para mí fue una experiencia y creo que para todos los compañeros de Alas y Raíces y los talleristas fue muy conmovedor de verdad tener esta oportunidad de escucharlos cantar sin esta barrera de distancia, entonces creo que lo que nos van a ofrecer va mucho por ahí y sobre todo para que los niños se sientan orgullosos de lo que sus raíces pueden dejarles, ¿no? ¿Qué nos puedes platicar más sobre las publicaciones? ¿Qué colecciones tienen? ¿Dónde las pueden consultar? ¿Si están a la venta o cómo pueden conseguirlas? Mira, todas las publicaciones del Anmo están montadas en nuestra página web. A nosotros la verdad es que no nos gusta como vender las cosas que producimos, pues, de lo que estamos tratando es de llegar te digo a ese público amplio. Entonces, están ahí montadas en la página web. Tú puedes descargar los libros de forma gratuita, ¿no? La dirección es www.lanmo.unam.mx Hay un apartadito, un menú que dice publicaciones y entonces tú le picas ahí y te manda a donde están todas estas publicaciones. Entonces, tú las puedes descargar, pero también las producimos en físico, ¿no? Tú puedes también, y te gusta muchísimo el libro, la verdad es que están bien bonitos los libros, los puedes también comprar, ¿no? A través de la dirección general de publicaciones, a través de librosunam.mx. Ah, perfecto. Entonces, tienes como esas dos opciones. Yo, o sea, lo que les sugiero es que si les interesa, pues, primero conozcan lo que estamos produciendo, ¿no? Y ya después, si les interesa adquirirlo en físico, también pueden adquirirlo en físico. Entonces, dentro de nuestro sello editorial manejamos tres colecciones, esta colección para niños, que se llama Sango, Sango, Savare, y dos colecciones más. Una que es Corpus, que justo lo que reúne son los discursos orales que hemos documentado a lo largo del territorio nacional en estos cinco años que lleva funcionando el laboratorio. Y otra colección más que se llama Estudios, que son justo como análisis de esos materiales orales que circulan en el territorio, ¿no? Entonces, son esas tres colecciones y, bueno, también tenemos libros que no tienen colección. Entonces, a nosotros nos gusta como mucho jugar con el rollo de los formatos y aquí en estos libros en colección pues, podemos hacerlo, ¿no? Entonces, por ahí tenemos, por ejemplo, un libro objeto que son en realidad postales, documentamos durante un año, por ejemplo, la fiesta de San Francisco en el pueblo de Iguazio, que se encuentra también en la zona lacustre, Michoacán, y, bueno, son postales sobre, vaya, sobre este evento ritual, ¿no?, que dura como todo un año, ¿no?, el cargo de San Francisco, la fiesta de San Francisco, y, bueno, al final generamos este librito que son estas postales, por un lado, y cuando tú lo volteas, pues tiene discursos, ¿no?, de la gente que participa de la fiesta, ¿no?, del cargo. entonces, es como un ejemplo, ¿no?, de lo que hacemos en el laboratorio, ¿no? Sí, es que, ah, bueno, perdón. No, no, dime, dime. Sí, es que, bueno, me emociona tanto esta, esta percepción del libro como objeto, y, bueno, estas ventanas que se abren para poder conocer otras visiones, otras maneras, valorar, para mí las postales siempre se me han hecho así como ventanas donde puedes abrirte a otras experiencias a momentos en otros lugares y, bueno, ahorita que lo estabas mencionando, pues sí, se me, se me, se me antoja conocerlo, y, sobre todo, creo que también es importante, sí, la opción del libro electrónico, pero también esta opción de tener el libro en físico, creo que para muchos es invaluable también. Sí, la verdad es que a mí, yo sí soy como medio adicta a oler los libros, me encanta, cuando llegan así nuevos y los abro y demás, o sea, sí es bien bonito también como la parte de lo tangible, ¿no? De poderlos tocar, ¿no? Entonces, para mí eso es algo importantísimo, me gusta también el rollo digital, le podemos centrar sin ningún problema, creo que a través del mundo virtual, pues podemos tener una mayor difusión y demás, pero bueno, sin dejar de lado el soporte físico, ¿no? A lo mejor soy de la escuela antigua, pero sí me gustan mucho los libros, ¿no? Que se pueden tocar. No, más bien, creo que coincidimos, Berenice, porque justo este es el, a lo que nosotros llamamos el código de los lectores, ¿no? Estos pequeños placeres de quitarle el celofán, olerlo, sentir el papel, ver si la edición está bonita, ¿no? No, si hay una mejor, estas cosas que nos hacen tan, pues tan ávidos de tener los libros en físico en casa y creo que, bueno, todos somos culpables y nos gusta esta parte. Entonces, es importante también conocer que hay esta opción. Sabemos que, bueno, la labor es difundir todo esto que se está recopilando, rescatando, descubriendo también, porque no me imagino que hay cosas que van descubriendo con el tiempo también. Entonces, por eso es tan importante la labor del ANMO y de verdad que por eso estamos, bueno, yo en lo particular muy contento de que estén con nosotros por primera vez en este festival y que esperamos que no sea la última vez, sino que sea el principio de una buena relación en conjunto para difundir todo este importante material. No sé tú qué opinas, Berenice. No, la verdad es que nosotros estamos felices de poder llegar a este público, de poderle, pues, dar difusión de alguna manera a los productos que se están generando en el laboratorio y que, bueno, de repente cuando estás como muy metido en la vida académica, poco piensas en esto, ¿no? Pero es bien padre poderte comunicar con el público, es bien padre que puedan la gente, pues, también leer lo que se está haciendo, ¿no? Y más que lo que se está haciendo, lo que circula por ahí en México, o sea, realmente es impresionante la cantidad de narrativas, de relatos, de cuentos, de mitos, de chistes, de todo lo que hay por ahí, ¿no? Y, bueno, que finalmente este tipo de materiales configuran identidades locales, ¿no? O sea, es lo que le da como saborcito al asunto en cada sitio de México, ¿no? Y bueno, eso es bien padre que la gente lo conozca, que tal lo pueda ver y lo pueda leer, ¿no? Bueno, pues, pues sí, ya me dan ganas de sacar mi lupa y meterme a investigar todo lo que tienen por ahí en su página web y sobre todo también en Facebook también tienen mucho material, tienen por ahí algunas cosas con personajes que ustedes han incorporado a la labor con títeres y todo esto para los chicos. Creo que también está interesante que los puedan visitar en Facebook. No sé cuál es, si nos puedes dar la página. Sí, es arrobalanmo.mx. Entonces, sí están invitadísimos a visitar la página de Facebook. Todo el tiempo la estamos actualizando. Ahí está metidísima Terry, que ahora se está haciendo justo cargo de esta cuestión de difusión y de gestión en el laboratorio. Y bueno, todo el tiempo estamos subiendo cosas, todo el tiempo estamos subiendo materiales, trabajamos muchísimo con video, trabajamos muchísimo con audio. Pueden escuchar también, pues, grabaciones de música que hemos hecho en distintas partes, ¿no? En el Almo, se me había pasado decirte, fíjate, en el Almo tenemos también un estudio de grabación dedicado a, tiene una línea especial de música tradicional. Entonces, de repente hacemos unas grabaciones también ahí bien bonitas. Tenemos un sello discográfico, ¿no? Que también los invitamos a conocer. Y bueno, se difunde todo esto a través de las redes sociales, ¿no? Entonces, están invitadísimos a conocer, a visitarnos en la página de Facebook. Y bueno, estos materiales también los encuentran en la otra página que les di, ¿no? La página oficial del laboratorio, ¿no? Muy bien, pues, en los comentarios vamos a dejar los enlaces. Y bueno, pues, también pueden visitar la programación del festival. Y bueno, también en cada una de las publicaciones donde va el material que ustedes nos están compartiendo, estamos poniendo también ahí sus redes y su página oficial para que pueda la gente acceder. Y bueno, pues, niños, las familias que compartan estos materiales, que escuchen lo que está ahí atesorándose, que está bastante hermoso, divertido. Y creo que también es importante mencionar que, pues, no es solo para público especializado, no solamente sociólogos, antropólogos, sociales, músicos, todo este universo de público especializado, sino también público en general, que se acerque, que se reconozca, que se mire en el espejo, y que digan, en mi comunidad también hay cosas interesantes, y les manden un mensajito para que los puedan ir a visitar en algún momento y rescatar todo eso que está por ahí nutriendo nuestra nación, mi querida Berenice. Claro que sí, pues, justo de eso se trata, ¿no? De retroalimentarnos entre todos para ir construyendo conocimiento, ¿no? Entonces, pues, ahí está la invitación. Tenemos también un repositorio, es el Repositorio Nacional de Materiales Orales, al que pueden acceder por medio de la página web, y bueno, en este repositorio se encuentran todas las grabaciones que hemos hecho a lo largo del territorio nacional. Y bueno, lo importante es eso, ¿no? Que la comunidad misma pueda consultar, pues, qué se ha grabado, ¿no? O sea, qué hay por ahí, ¿no? Y que le den, pues, la utilidad que ellos consideren pertinente, ¿no? Entonces, de eso se trata. Muy bien, Berenice. Pues, muchísimas gracias. Bueno, pues, no nos queda más que disfrutar la colaboración con NARMO y con ustedes agradecerles su interés por difundir esto con todo nuestro público lector, con los niños y sus familias, y pues, muchas gracias. Gracias a ti, Yuri, por la invitación. De verdad, estamos muy, muy contentos y muy agradecidos por la organización del festival y con ustedes, ¿no? Que están echándose una chambote encima, pero será súper fructífero, ¿no? Muy, muy amable. Muchas gracias. Igualmente, saludamos a tu equipo y, bueno, pues, sin más, ahí está la invitación. Muchas gracias, Berenice. Que estés bien. Cuídate mucho. Gracias. 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 Gracias.